Nos vamos al tenis porque en Barcelona se está disputando ya el conde de Godoy con la presencia de Rafa Nadal que no entra a la nación hasta el miércoles, el número uno del mundo, acaba de proclamarse vencedor por séptima vez consecutiva del torneo de Monte Carlo el decimonoveno Master 1000 que consigue en su carrera Nadal ha vuelto a coger la raqueta esta tarde después de ganar ayer su séptimo Masters 1000 de Monte Carlo consecutivo y ha tenido que aliviarse una mano resentida con la que consiguió su primer título después de seis meses de sequía Después de perder especialmente la final de Miami, juntamos la Indian Wells y especialmente la de Miami que fue dura para perder el partido así pues ganar era algo pendiente Pero esta además de semana de tenis es semana de clásico, el de la final de la Copa del Rey y Nadal lo tiene claro, puede pasar cualquier cosa Que puede ganar el Madrid la Copa del Rey, claro, que puede ganar el Madrid la Copa de Europa, claro que sí Que puede ganar el Barça todo, pues evidentemente que también, es decir, que son favoritos el Barça, también Hoy Robredo, Ferrer, Verdic y Raonic han hecho de cocineros y Ramos, Guillermo García, López, Montañés, Andújar y Marcel Granoyers han pasado a segunda ronda